Autoridades estatales y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Guerrero y municipales encabezados por Benjamín Valenzo Cantor, subsecretario de Ingresos de Guerrero, llevaron a cabo la inauguración de la rehabilitación de la Agencia Fiscal 0203 con sede en esta cabecera municipal. El inmueble. Desde el mes de enero, las autoridades de la SEFINA autorizaron la rehabilitación total de todas las áreas, desde el acceso frontal y el interior de las oficinas donde despacha el agente fiscal Israel Serrat Ojeda, debido a que una parte de la pared estaba a punto de caer y sin haber rampa de acceso para discapacitados. Alenzo Cantor dijo que en las 56 agencias fiscales la gobernadora Evelyn Salgado dispuso de recursos económicos para la rehabilitación y equipamiento de las agencias fiscales con el objetivo de brindar un mejor servicio a los contribuyentes y el hecho de contar con oficinas en mejores condiciones e incluyentes genera más confianza en la población. Claro que sí, como comentaba, más que hacerles un favor de gestionarlo a través de nuestro agente fiscal es justicia para los trabajadores, para los contribuyentes y para la gente que venga a esta oficina fiscal. Al igual que en otras oficinas fiscales se están realizando este tipo de trabajo. Como les comentaba, tenemos más de 56 oficinas fiscales, en ninguna se le había dado un mantenimiento o un apoyo de rehabilitación por más de 20 años, entonces estamos en el proceso de que se les empiece a apoyar y como comentaba no es ningún beneficio, es una justicia para los trabajadores, para los contribuyentes. Ya es un año de gobierno de Evelyn Salgado, ¿cómo están los ingresos en tocante a este ejercicio fiscal? Les comentaba que implementamos la política a cero efectivo, gracias a eso todos los recursos que ingresan en las diferentes oficinas fiscales van directas a las cuentas del gobierno del estado para poder hacer frente a las necesidades de la población y estamos arriba comparado con el año anterior, de la administración anterior, aproximadamente un 30% en ingresos. Comentaba que esta oficina está arriba a un 75% comparado con la administración anterior y el año anterior. ¿Ha habido quejas, es decir, en el sistema que están implementando para el pago, no ha habido quejas, denuncias? Como todos los cambios generan algunas inconformidades, eso lo sufrimos a inicios de año. Actualmente ya tenemos todas las herramientas adecuadas para que el contribuyente desde su casa, desde su computadora, desde un celular, pueda realizar su pago los 365 días del año. Aunado a eso, en todas las oficinas tenemos referencias bancarias para poder realizar el pago de manera inmediata, pero no manejando efectivo. Ok, ¿algo más si quieres comentar? Pues nada, yo creo que la población está contenta porque es más fácil ahora cumplir con sus contribuciones fiscales y pues eso nos da certeza tanto a nosotros como subsecretaría de ingresos y a los contribuyentes para que no se les engañe o no se les expida un recibo que después no esté avalado por un sistema. Algo que está fuera del tema, podemos decirlo desde este momento, pero en días anteriores la policía estatal ha estado recogiendo muchas motocicletas en la queja de que no tengan placa. ¿Qué saben ustedes de todo esto? Yo acabo de mandar un oficio a todas las diferentes autoridades para hacer un programa de invitación de manera pacífica a todos los contribuyentes. Es una invitación a regularizar porque lo mandata nuestra constitución, que todos debemos de contribuir a las finanzas a través de la recaudación y de los impuestos. Y bueno, es una invitación para que se regularicen. No tenía conocimiento del tema, pero yo acabo de mandar ayer el día un oficio en el cual vamos a estar involucrados no solamente la subsecretaría, sino diferentes dependencias para que se haga una invitación y que el contribuyente de manera voluntaria vaya y realice su pago y se ponga al corriente. Por su parte, Israel Serrato Ojeda, agente fiscal, señaló que a partir de que se implementó en las oficinas fiscales la política cero efectivo, los ingresos han aumentado considerablemente. Recursos que llegan directamente a las cuentas del gobierno de Guerrero. Como cuando me entrevistaste el 3 de enero del presente año, a 11 meses ya de ahí, hicimos un diagnóstico, como te había comentado. Y creo que es importante tener instalaciones incluyentes donde la gente que venga a hacer un trámito esté cómodo. ¿Por qué? Porque eso nos trae también más comodidad y más recaudación. Creo que aquí hicimos una remodelación integral. Los servicios y los trámites ya se están haciendo un poco más celéricos. Creo que ya el contribuyente, viendo esta política del cero efectivo y cero corrupción, nos ha traído este incremento significativo en la recaudación de este municipio. ¿Qué porcentaje aumentó la recaudación? Es cerca del 70%. Estamos hablando de 15 millones más que al mismo tiempo el titular anterior. Aquí teníamos cerca de 20 millones de recaudación. Llevamos 36 y yo siento que en el transcurso del año vamos a cerrar por encima de 40. Sea el 100%. La oficina fiscal de Tecpan está marcando un ejemplo, ¿no? No nada más la oficina de Tecpan. También el Estado tiene un incremento del 30%, pero esta oficina hasta el momento lleva casi el 70. Yo siento que al cerrar en los 40 millones, estamos hablando del 100% doble de recaudación. Ambos funcionarios estatales reconocieron que a principios del año se presentaron algunas dificultades con las nuevas políticas. Sin embargo, estas se fueron resolviendo y ahora los trámites son más rápidos y en instalaciones dignas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones.